Oye, me tengo calderón, que haga más y otra cosa, otra que con la moda. Si tú te estiras en medio, no tengo miedo, no hay proceso, no caes fuego, fuego. Si quieres, no bane tu tiempo, porque una vez que empieces, no hay que terminarlo. Si tú te estiras en medio, no tengo miedo, no hay proceso, no caes fuego, fuego. Si quieres, no bane tu tiempo, porque una vez que empieces, no hay que terminarlo. Esto no es pato, esto es peta, foto. Si tú te estiras en medio, yo le meto flow, llevo el más perduco, el diabólico. Nunca vendo sueño, puro reggaeton, ya cama que irán, tengo calderón, se ando en gaborigua, esto se jodió, no pido una precau, nadie me va yo. No me hacen falta, es el ondesto, me tomano yo, no mando bol, desde los diez, yo que los doce, nunca me duermo, me gusta el lío, no llamo a nadie. Si tú te estiras en medio, no tengo miedo, no hay proceso, no caes fuego, fuego. Si quieres, no bane tu tiempo, porque una vez que empieces, no hay que terminarlo. Si tú te estiras en medio, no tengo miedo, no hay proceso, no caes fuego, fuego. Si quieres, no bane tu tiempo, porque una vez que empieces, no hay que terminarlo. Yo le tengo miedo a la chica del tanga Me invento algo nuevo sacado de la manga Si me tomas, no, yo no ronco en vano Dile a los que estiran que aquí sigo sano Baila bomba reggaetón Quédate conmigo que yo te doy bomba Esto ya empezó, sigue sin picarlo Yo no echo pa' atrás, voy a terminarlo Yo no tengo miedo, no hay proceso Lo que ya fue con fuego Si quieres no vale tu tiempo Porque una vez que empieces no hay que terminarlo Si tú estás en el medio, no tengo miedo No hay proceso, no caiga en fuego Si quieres no vale tu tiempo Porque una vez que empieces no hay que terminarlo Yo voy pa'lante, man, aunque me quemen el fuego Si tú tienes a alguien, pues que venga luego Dile que estoy yo, que estamos aquí, que estás ego Los underdogs más odiados de este juego Cogerlo suave que este espeso Si esto es un abuso, dile que me metan preso Siempre he sido la moda, estoy ready pa'l proceso Si todavía hay duda pa' esto, cogele el peso Si tú te estiras en medio, no tengo miedo No hay proceso, no caiga en fuego, fuego Si quieres no vale tu tiempo Porque una vez que empieces no hay que terminarlo Si tú te estiras en medio, no tengo miedo No hay proceso, no caiga en fuego, fuego Si quieres no vale tu tiempo Porque una vez que empieces no hay que terminarlo Oye, me pego calderón Ya que a maquirán, con el carchanchan Que a moda, otra cosa, otra cosa, otra cosa Carlanos de verdad De ahí solos, nativos, nativos Hasta abajo contigo, bye Que te ves, que, 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 que Con los míos hasta los llevados, tú sabes Que, despeza, despeza Los calles, hey Los calles, fuego, fuego Los calles, fuego, fuego Los calles, fuego, fuego Daí, boli 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 Daí, boli